¿Sabías qué? En 2016, Juan Francisco descubrió un patrimonio arquitectónico renacentista del siglo XIV en su casa en Uveda, España. Justo cuando estaba a punto de demolerla, resultó ser la fachada de un hospital que se dice que fue construido en 1345 y que había estado escondido detrás de la pared. La fachada de Juan ahora ha sido designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y le corresponde el 50% del valor estimado de lo encontrado. Según la ley,